Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a un nuevo Flash informativo Y bueno, usualmente no subo videos sobre Gotham, sin embargo gracias a un suscriptor Me llegó la noticia de que el actor que hace de Bruce Wayne en Gotham, creo que se llama David Massouse, algo por el estilo Ha revelado en una entrevista que tiene una cierta idea y que le gustaría hacer un crossover entre la serie The Flash y la serie Gotham Y vale, primero que nada, obviamente esto es muy difícil de hacer, no diría que es imposible Desde hace mucho tiempo mucha gente me ha estado preguntando en los comentarios Oye Morpho, ¿tú crees que en algún momento pueda haber algún crossover entre la serie de Gotham y la Reverso? ¿O que simplemente Gotham se pueda unir a la Reverso? Usualmente mi respuesta era no, porque ambas series se encuentran en diferentes compañías Gotham se encuentra con Fox, The Flash y la Reverso se encuentra con Warner Pero bueno, de eso voy a hablar en un momento, porque la compra de Disney a Fox también puede tener algo que ver con eso Vamos a hablar un poco, primero que nada, de la idea que tuvo el chico que interpreta a Bruce Wayne, David Y él en una entrevista a Comic Book, Comic Book, perdón Dijo que podría haber una especie de crossover entre The Flash y Gotham Algo así como un Flashpoint Él obviamente ha visto el episodio de Flashpoint de la temporada pasada de The Flash Y dijo, lo ideal sería que el crossover sucediera dentro de la serie de Gotham, no en la serie de Flash Así como fue con la serie de Supergirl Donde Flash viajó a Tierra 38 en la serie de Supergirl El crossover fue solamente en la serie de Supergirl Pero aquí Flash viajaría al pasado Y viajaría a Ciudad Gótica, a Gotham City Pero en el pasado, ya sabemos, gracias a Oliver Queen Que Gotham City, que Bruce Wayne existe dentro del arrouverso Pero no hemos tenido ninguna seña de Batman ni nada por el estilo Pero la idea es que Barry viaje al pasado Y se encuentre en Gotham durante los años en que Gotham está tomando lugar Porque sabemos que la serie de Gotham toma lugar en un pasado Donde Bruce Wayne es joven Y obviamente Barry Allen es más joven que Bruce Wayne Así que pues Barry todavía es un poco niño Y en su idea, Barry pues trataría de impedir que los padres de Bruce sean asesinados Sería como una especie de Flashpoint Sin embargo, no tiene que ser exactamente el típico Bruce es asesinado, Thomas se vuelve Batman Y Martha Wayne se vuelve The Joker Al menos él dijo que no tiene que ser así Pero sería algo por el estilo Y por este hecho, la ciudad de Gotham, digamos, en el futuro se vería en un desastre Obviamente todo el futuro se vería cambiado Todas las primeras cuatro temporadas de Gotham No habrían existido O al menos no habrían pasado como pasaron en la serie Y de esa forma Barry tendría que encontrar la forma de arreglar todo Con la versión de Bruce Wayne Que no es Batman Al menos esa es la idea que había planteado el joven actor Y la verdad la idea no es mala No es mala para nada Pero en lo personal siento que The Flash Tiene una tonalidad muy diferente a la serie de Gotham Aunque, no sé, sería interesante ver a Barry Allen Viendo cómo es Gotham en el pasado Cómo era Gotham en el pasado Esta ciudad, pues, de mala muerte Donde prácticamente todos son malos Y obviamente tendría que haber pláticas Tendría que haber acuerdos Tendría que haber contratos Para que todo esto, si quiese Pudiese tener la oportunidad de ocurrir Pero en dado caso de que dijeran que sí Todavía está la cosa de Fox, Warner Pero con la compra de Disney a Fox Todavía está en, veremos Que los derechos televisivos de Batman Se queden con Fox O Warner podría intervenir ahí Para quedarse con los derechos televisivos de Batman Mientras que, pues, Disney Como posee prácticamente Marvel Pues diga Warner, vale Te puedes quedar con los derechos televisivos de Gotham No estoy diciendo que a lo mejor La serie de Gotham sea movida de canal Como pasó con Supergirl Pero sí habría la posibilidad De ver un futuro crossover Entre Gotham y entre la Robberso Y no solamente eso Sino que posiblemente haya una serie Que cuente, pues, la historia de Batman No la historia de Bruce Wayne Como lo está haciendo Gotham O al menos eso es lo que a mí me gustaría ver Pero bueno, como dije Esto solamente es un pequeño video Para expresar mi opinión Para dar la noticia Y dejen en la caja de comentarios Perdón ¿Qué es lo que ustedes piensan Sobre esta pequeña noticia? ¿Qué es lo que ustedes ven? Si les gustaría Un crossover entre la serie de Gotham Y la serie de Flash No tanto con el aroverso Sino simplemente Que Flash aparezca en Gotham Y esto podría abrir obviamente A un futuro crossover entre Batman Y el aroverso Pero bueno, esto ha sido todo Espero les haya gustado el video No olviden dejar un like Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto